Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Estamos aquí en su programa La Consulta. Y bueno, hoy tenemos un tema muy importante y les va a interesar bastante porque vamos a hablar de los 30 años del PRD, su presente, su pasado y su futuro. Así que tenemos invitados muy especiales el día de hoy. Y bueno, quiero presentar a nuestra amiga Carolina Pech Frías, ex diputada local del Distrito 6 del Mociclo del Centro. Bienvenida. Gracias. A nuestro senador Juan Manuel Fosil Pérez. Bienvenido. A nuestro amigo Nelson Gallegos Baca, diputado local de Cárdenas. Muchas gracias, Ernesto. Bienvenido. Doctor Juan Álvarez Carrillo, excandidato al presidente municipal de Macuspano. Muchas gracias, Ernesto. Bueno, espero que este programa les quite todas las dudas acerca del futuro del PRD. Y bueno, aquí estamos con los actores y protagonistas. Quiero empezar con la primera pregunta. ¿Ustedes consideran que la salida de Andrés Manuel del PRD fue un error? ¿De parte del PRD? La salida de Andrés Manuel, ya viéndolo a la distancia, es una decisión personal que va buscando quitarse la mala imagen de los partidos políticos que actualmente están en el país y buscar una nueva figura a través de Modena que no estuviera tan dañada ante la sociedad. Es una cuestión política su decisión. Es una ola de cambio que viene en todo el mundo y que él la visualizó y dijo en esta elección, y por eso su discurso siempre ha sido la mafia del poder, el padre, etc. Es tratar de buscar un cambio y bueno, le pegó. Pero su salida fue por una cuestión de grupos. No. La razón fundamental es esa, de que él buscó una opción distinta para poder impactar a la sociedad, una sociedad que ya estaba muy en falta de credibilidad, de confianza en los partidos, en los gobiernos que tenían todos los partidos que ya estábamos en ese entonces. Entonces, él se presenta como la opción distinta, la opción nueva para el pueblo de México y eso es lo que le jaló la atención del pueblo. ¿Lo tenía planeado? Sí. Sí, lo tenía planeado. Desde el primer momento que él dentro del partido del PRD inicia con un movimiento precisamente llamado Moreno, movimiento de regeneración nacional. Después, un 2 de octubre, lo hace Asociación Civil y posteriormente para los comisiones electorales fue que ya inicia él como su partido político. Entonces, ya era algo que entré en mente y no creo que haya sido al vapor que lo haya querido hacer. Entonces, como decimos todos los periodistas, el que quiera estar adelante, bienvenido al barco, el que se quiera ir, pues ni modo, nosotros tenemos que seguir trabajando. Entonces, ¿no fue un error? No, no fue un error. No, no. Ok, ok. Vámonos a la siguiente. ¿Qué se les viene el nombre de Arturo Núñez y su esposa? ¿Qué significa para usted? Siguiente pregunta. Pájense. Pues simplemente como el exgobernador de Tabasco, así lo pudiéramos describir. Simplemente. Como exgobernador de Tabasco. Doctor. Mire, es un tema muy sensible para todos. Creo que los resultados hablaron, los resultados nos castigaron también. Un mal gobierno, al final, nos castigaron. En el tema propio de Macuspana, el resultado fue también por el Arturo. Viene la esperanza. Era el cambio verdadero. Correcto, pero también era la frase del cambio. Morena hace con Andrés Manuel una frase ahora de cero impunidad, cero corrupción. Pero nada más dense cuenta de quién se rodearon, ¿no? Entonces, eso nos afectó. Marta Lili, lo que sucedió con el exgobernador, pues el resultado lo estamos teniendo ahora. A mí el partido. ¿Y era cierto? ¿Quién gobernaba más era la esposa? No, desconozco porque yo no estuve en el gobierno. Desconozco porque los seis años yo no fui parte de su gabinete. No pudiera yo contestar esa pregunta. Ok, ok. Bueno, si ustedes consideran que los resultados que obtuvieron en esta última elección fue por malas decisiones de este gobierno que pasó o fue por otras razones. Todo afecta. Ahora, si gobiernas mal, la gente va a cobrarte la factura en la siguiente elección. En este caso, como comenta Juan, el gobierno estatal tuvo una mala calificación ante la sociedad. Se esperaba mucho el cambio verdadero. Claro, el cambio verdadero es un concepto muy vago. Todo el mundo espera mejorar. Y bueno, le tocó la condición a Tabasco de que no hubo crecimiento económico, no hubo empleo, no hubo muchas cosas. No necesariamente por culpa de niños, pero él tocó ser gobernador en ese entonces. Con la reforma energética retiraron todo el dinero público en la inversión petrolera. Y nosotros dependemos del petróleo en un 70%. Así que se nos desplomó la actividad petrolera, se desploma la actividad económica y empieza todo Tabasco a sufrir las carencias de esta caída que todavía no nos recuperamos. Entonces, con Arturo Núñez nos pesa su gobierno. Algunos alcaldes también nos pueden besar o algunos diputados que no actúan de la manera correcta se van conjuntando. Los candidatos, fíjate que creo que los candidatos estuvieron bastante bien. El proceso fue el que nos llevó un poquito de tiempo sacarlos adelante y eso nos perjudicó. ¿Sacaron el mejor candidato? ¿Caudiano era el mejor candidato? Bueno, en su momento era el mejor candidato. ¿A pesar de todo lo que llevaba encima de algunas cosas escandalosas que tenía? Bueno, pues no le afectaron. Cuando fue en la toma de decisión y que en lo particular yo también mandé a hacer impuestas propias, él aparecía arriba en la impuesta. Así que era el mejor candidato. A pesar de que tenía algunos comentarios en la prensa de cosas que pudieran ser negativas, pero no le afectó. Había mucha prensa que hablaba bien de él, entonces estaba arriba de su nivel. Ok, ok. O sea, fue al final una decisión, la decisión basada en encuestas. Sí, sí, y él estaba en las encuestas arriba. Voy a otra pregunta incómoda. ¿Cuál es el fallecimiento del señor Ahmed Ramos en este gobierno que pasó para ustedes que es realidad o es ficción? Bueno, por ahí he escuchado algunas declaraciones donde muchos no lo creen, no sé qué ustedes opinan. Ustedes que estuvieron ahí de ese lado. Bueno, pues mira, como es lo que no nos consta, nosotros no estuvimos tampoco en donde su lecho de muerte, si es que así ocurrió. Bueno, pues bueno, pues solamente tenemos que afrontar lo que la prensa nos dice, ¿no? Y lo que los mismos familiares salieron a decir de que él ha fallecido y pues sobre esa temática estamos. Esa es la verdad histórica, como ya el famoso doctorado. El tiempo dirá si eso es realidad. Al tiempo. Al tiempo. La alianza que hicieron con el PRD y el PAN, antagónicos, dos partidos diferentes en sus ideologías, en sus ideales, en su trayectoria, ¿fue lo mejor haberse unido con esa alianza? O sea, que todavía en estas últimas elecciones creo que por ahí habieron, bueno, a lo mejor estoy mal, pero sí fue la mejor decisión. No sé si los generales fueran yo. Diputado está muy... Bueno, yo tengo una perspectiva ahí de que para los de izquierda, los periodistas, no consideraban que fuera la mejor opción haberse aliado con el Partido de Acción Nacional, puesto como tú vienes diciendo, son totalmente opuestos, ¿no? Como el agua y el aceite. Así es. Si es la contraderecha. Entonces, a nivel de base, a nivel de los perredistas, los de batalla, no veían bien esa alianza. Sin embargo, fue una cadena que se vino desde a nivel nacional a la alianza y, bueno, se tuvo que mantener a nivel estatal, pues, con una estrategia de sumar votos en el proceso electoral, que al final de cuentas, pues, no rindió frutos. ¿Fue una decisión de quién? ¿Fue una decisión de quién? ¿Del Partido Nacional, de las tribus, del grupo? Sí, fue. Lo que comentaba aquí el compañero Vaca, al menos yo he sido candidato en dos ocasiones, con los comités de base de la vieja guardia, como decimos nosotros, los comités de base que aún no se han cambiado, que tienen 24, 20 años, aunque algunos ya fallecieron. Bueno, esta alianza del PRD con el PAN no les pareció al principio, pero fue una decisión de los comités de base. No se tomó en cuenta las bases, sino fueron consejeros nacionales, la dirigencia nacional. ¿Y una decisión de cúpula? Venía amarrada la alianza. Y los comités de base al principio no lo aceptaron, pero como era cuestión de suma, en el caso de Macuspana tocó dos regidurías al PAN, era una cuestión de suma, una diputación al PAN, teníamos que aceptar a quién colocarían y no nos imaginábamos tan bien el tsunami como lo conocimos realmente de frente. Al 6 de 6, la gente Macuspana no le quiso fallar a Andrés Manuel. La votación fue histórica. ¿Algún comentario más? Sí, fíjate que no es una alianza extraordinaria. Los que no querían jalar lo tomaron como pretexto, pero ya con un gobernador de Nayarit, de apellido Chavarría, ya hace mucho tiempo, en Macuspana, cuando era el dirigente del PRD, hicimos alianza PRD-PAN y se ganó la gubernatura en Nayarit. Bueno, pero fue una alianza... Fue una alianza de izquierda y derecha, no lo veo de otra manera. Pero esta fue nacional, a lo mejor muy local. No, pues es que es algo similar. Fíjate que te quiero decir que, bueno, para los que se fueron del partido y que ya por esta decisión y que porque nos hallamos con el FAN, que a mí me parece un pretexto. ¿Qué fue Moreno? ¿Una alianza del PRI-PAN-PRD y al gobierno de Moreno? ¿Qué es lo mismo? ¿A quiénes vemos hoy en el gobierno de Moreno? Gente del PRI, sobre todo, del PAN. ¿Cuál es el polémico? Ah, nada más nosotros somos los humanos. O sea, es un absurdo. Realmente es como se queda calificar, pero te estoy dando datos y cosas que vemos. Por ejemplo, el exdirigente nacional del PAN, Gilberto Martínez, se me acaba de decir el nombre, pero era el director del Seguro Social, que acaba de renunciar al seguro para regresar al Senado. Es dirigente nacional del PAN, con Morena. Y hablando maravilla de Morena y de Andrés Manuel, o sea, cosas que de veras las ves y dices tú, hermano Martínez, no puede ser. O sea, es increíble ver un cuate totalmente de derecha, dirigente de un partido de derecha a nivel nacional, y ahora alabando a Andrés Manuel. Ah, aunque ya al final, bueno, ya no lo habló tanto. Bueno, ya ahorita las cosas empiezan a tomar su nivel, las almas toman su nivel. Sí, pero no fue nada, mira, la verdad es que, y además Morena no quería alianza con su PRD. Así que nosotros teníamos que buscar alguna alianza con los demás partidos que quedaran pendientes, porque Morena sí jaló con PT, jaló con el PES y no sé qué otro partido más. Actualmente el verde. Bueno, sí, pero eso ya son alianzas, este, posteriores, pero cada partido se fue aliando y nosotros teníamos que buscar alianza también para fortalecer nuestra posición. Ok, vamos a seguir con esa misma pregunta, ahorita revisando el corte, así que continuamos aquí en la consulta. La salida de Andrés Manuel es, ya viendo la distancia, es una decisión personal que va buscando quitarse la mala imagen de los partidos políticos que actualmente están en el país y buscar una nueva figura a través de Morena que no estuviera tan malgada ante la sociedad. Es una cuestión política su decisión. Gracias. 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 Gracias.